... Comienza el pleno correspondiente, pleno ordinario correspondiente al mes de mayo del 2018. Primera parte del pleno ordinario correspondiente a mayo del 2018 en la parte resolutiva, con el primer punto en el orden del día, que es la aprobación de los borradores de acta de las sesiones plenarias, de fecha 16 de enero del 2018, extraordinaria, 21 de febrero del 2018, extraordinaria y urgente, y 28 de febrero del 2018, ordinaria. Hay que votar todas las actas por separado, pero no sé si antes algún portavoz o concejal desea intervenir. Pues si no hay intervenciones, se someta a la votación. El primer acta que se va a aprobar es la de 16 de enero del 2018, votos a favor, 15 votos a favor, unanimidad, sale adelante. Siguiente acta, 21 de febrero del 2018, extraordinaria y urgente, votos a favor, 15 votos, aprobada por unanimidad. Y el último acta es la del 28 de febrero del 2018, ordinaria, votos a favor, 15 votos, una unanimidad y por lo tanto se da por aprobada. Siguiente punto en el orden del día, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal general de gestión, inspección, recaudación y revisión de los tributos. Tiene la palabra la señora secretaria. La Comisión Informativa de las áreas de Economía y Hacienda, por nueve votos ponderados a favor de los tres concejales del Grupo Socialista y la abstención de la concejala presente del Grupo Popular y del concejal del Grupo Si Se Puede, dictamina favorablemente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente y en forma definitiva para el caso de que no se presentasen reclamaciones durante el plazo de exposición al público, la modificación del artículo 59.2 de la ordenanza fiscal general de gestión, inspección, recaudación y revisión de los tributos con la redacción que se recoge en el expediente. Segundo, exponer al público el presente acuerdo provisional mediante anuncio en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia durante el plazo de treinta días hábiles. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Algún portavoz o concejal desintervenir? Señor Alejo. Sí, buenas tardes. Nosotros nos vamos a abstener en este punto, igual que nos tuvimos en la aprobación de esta ordenanza en septiembre, sí reseñar que una vez más vuelve a venir otra cosa que ya se ha aprobado en este pleno para rectificar o modificar. Esto es síntoma, pues bueno, de lo que suelo deciros, la desidia y la competencia que tenéis encima. No es normal que en septiembre del año pasado se apruebe una ordenanza y hoy vengamos a modificar esa ordenanza porque en tesorería te están diciendo que está mal hecha y que no da tiempo con los plazos que se han puesto. No es lógico ni es normal que en un ayuntamiento pasen estas cosas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alejo. El Partido Popular desea intervenir. Señora Azuara, consejera Hacienda. Buenas tardes a todos. Pues sí, señor Alejo, efectivamente traemos una modificación de esta ordenanza, una ordenanza que no estaba regulada en este ayuntamiento y que nosotros trajimos al pleno porque así lo hacen muchos ayuntamientos, tener una ordenanza fiscal de gestión tributaria de inspección y recaudación. Bueno, comentarle que sí, claro, traemos una modificación. La modificación consiste para que los vecinos sepan en uno de los puntos de la ordenanza que creo que tiene más de 44 páginas y que fue elaborada por la tesorera hay un punto en el que se dice que las domiciliaciones se tendrán que realizar al menos un mes antes y el error es que tenía que haber aparecido al menos dos meses antes. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos aprobando desde que comenzó la legislatura el calendario fiscal. Antes tampoco se hacía y nosotros publicamos anualmente ese calendario fiscal. Con lo cual es imposible que se domicilie si no se respetan esos plazos. ¿Error de la tesorera que elaboró la ordenanza? Sí, posiblemente, pero creo que un trabajo muy bien realizado y muy valorable. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Alejo, última intervención. Vuelven a lo mismo, a evitar sus responsabilidades. Ustedes cobran por revisar lo que proponen y son ustedes lo que proponen. ¿Que lo hace la tesorera y se equivoca? Bien, se puede equivocar, pero ustedes proponen. Son ustedes quienes traen las ordenanzas, son ustedes quienes tendrían que poner un poquito más de cuidado en lo que hacen. No es la primera ni la segunda. Si es normal cometer errores y alguna vez se puede tener alguna ordenanza para modificar, pero esto se ha convertido en algo habitual. Habitual por la desidia que tenéis encima y por la incompetencia, básicamente. Volvéis a hacer lo que soléis hacer siempre, tirar balones fuera y lanzar las culpas sobre terceros. Sois vosotros quienes gobernáis. Sois vosotros quienes traéis las ordenanzas. Por lo cual, es vuestra responsabilidad. Como le digo a los niños, a mis chicos pequeños, la responsabilidad es tuya. No digas que los demás lo hacen mal. Asume tu propia responsabilidad, que para eso cobráis también. Nada más. Señora Azuara, última intervención. Señora Alejo, no sé a qué se refiere con que es habitual traer modificaciones de ordenanzas. Las modificaciones de ordenanzas se realizan todos los años para regularlas convenientemente. Lo de que nosotros lanzamos piedras sobre el tejado de los demás, nosotros no nos encargamos de hacer la regulación. Para eso existen los técnicos a los que ustedes recurren con frecuencia y a los que nosotros tenemos que recurrir, porque son los que elaboran estas ordenanzas. Y valoro enormemente el trabajo que hace la tesorera, porque esta ordenanza no existía y era muy necesaria. Nada más. Muchas gracias, señora Azuara. Se somete a votación el segundo punto orden del día. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal general de gestión, inspección, recaudación y revisión de los tributos. ¿Votos a favor? ¿12? ¿Abstenciones? ¿3? Se da por aprobado el punto ordenón del día. Pasamos al siguiente. ¿3? Aprobación y desestimación de proyectos presentados en el proceso de presupuestos participativos y convocatoria de la celebración de la pregunta ciudadana. Tiene la palabra la señora secretaria. La comisión informativa de las áreas de Economía y Hacienda, por nueve votos ponderados a favor de los tres concejales del Grupo Socialista y la abstención de la concejala presente del Grupo Popular y del concejal del Grupo Sí se puede, dictamina favorablemente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la relación de proyectos admitidos, 29, por el Comité de Seguimiento de Presupuestos Participativos en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2018. Quiero hacer constar que se establecerá una numeración correlativa del 1 al 29 de conformidad con el orden que aparece en el listado del acta de Comité de Seguimiento. Segundo, desestimar la relación de proyectos no admitidos, 3, por el Comité de Seguimiento de Presupuestos Participativos en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2018, por los motivos que constan en las actas del citado Comité. Tercero, convocar proceso de votación de la pregunta ciudadana para el día 17 de junio de 2018 en las confluencias de las calles Dr. Manuel Jarabo y 12 de octubre, en horario de 10 a 20 horas para la votación de los proyectos aprobados inicialmente, pudiendo votar un máximo de tres propuestas de las 29 admitidas. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. En primer lugar, indicar que para estos presupuestos, el grupo, si se puede, hemos decidido no participar en ellos, ni participar en el Comité de Seguimiento este que se inventaron ni nada de esto. Como dijimos en los anteriores presupuestos, esto es un paripet. Esto ni son participativos ni son nada. Si alguien quiere saber exactamente cómo se hacen los presupuestos participativos, tan sencillo como entrar en presupuestoparticipativos.com y ahí indica, entre otras cosas, pues bueno, una presentación que hacen de cómo se deben hacer los presupuestos participativos, que no es esto que hace este equipo de gobierno. Dice que el presupuesto participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la ciudadanía, con el fin de establecer principales necesidades cotidianas en materia de gasto público de la localidad o ciudad. Además, la apuesta supone un reto para que todos los actores implicados, ante los ciudadanos, para todos los actores implicados, los ciudadanos tienen la obligación de definir colectivamente la metodología de participación, el trabajo de organizarse para proponer, debatir y deliberar sobre el presupuesto, parte del presupuesto del ayuntamiento. Aquí lo que se hace, ya lo dijimos en el anterior proceso, es un buzón de sugerencias. Los vecinos redactan una serie de propuestas que quieren hacer el ayuntamiento, un comité de seguimiento evidentemente manipulado, porque tiene mayoría el Partido Socialista y además en estos presupuestos, para más INRI, se han estado haciendo en unos días, en unas horas, donde, por lo que he podido ver en las actas, el partido que se ha querido participar de la oposición no ha podido existir, porque trabajan evidentemente a la hora de la tarde, un martes es complicado participar. Y lo sacan luego a que la gente decida entre cuatro o cinco proyectos, o los treinta que hay ahora, que además este año ha bajado sustancialmente la presentación de proyectos, han tenido que tirar incluso de personas muy, muy afines para poder tener algún volumen en estos presupuestos. Y ya está. No hay diálogo, la gente no participa directamente en la selección, en la parte del pueblo, no hay nada. Esto es un parité. Esto, lo único participativo que tiene es el nombre. ¿Que vosotros lo queréis llamar presupuestos participativos? Bueno, mañana llamaremos al agua leche y lo que queráis, pero ni lo es ni lo son. Como decimos, no vamos a abstener en este punto por respeto a los vecinos que creen que esto es un presupuesto participativo, pero dista muchísimo de ser algo, ni siquiera sin mirar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alejo. El Partido Popular de Santa Junís. Señor Ocaña. Sí, muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Popular también se va a abstener, aunque sí va a participar en el programa. Y lo que sí preavisamos este año es que no vamos a consentir que vuelvan a existir los errores que cometimos el año pasado a la hora de la organización, aprobación y, sobre todo, con los problemas que tuvimos con el reglamento. Se quedaron fuera un montón de propuestas de forma dudosa por la que el reglamento no se establecía de una forma clara que podía acogerse al presupuesto participativo y que no podía acogerse. Por ello, el Grupo Popular, aún sí, viendo constancia que se puede consultar a la ciudadanía cuáles son sus inquietudes, nosotros siempre, en este sentido, vamos a abordar claramente que no tiene ningún sentido hacer unos presupuestos participativos si ustedes no son capaces ni siquiera de acometer el programa electoral que propusieron en el año 2015. Porque es una farsa absoluta y es una farsa política prometer algo a los vecinos durante cuatro años para que, al final, ustedes no hagan nada de lo que escribieron en su programa electoral y, con pocas consultas, estamos hablando de un porcentaje insignificante del presupuesto anual, quieran contentar a la ciudadanía después de incumplir su programa electoral. No nos parece mal la consulta a la ciudadanía, pero su programa electoral está como contrato en estos cuatro años y aún no lo ha cometido. Así que no nos intente vender que las opciones de inversión las ha propuesto la gente y las ha votado la gente, porque lo primero es el programa electoral, señor alcalde. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ocaña. Empiezo por usted, que ha sido el último que ha intervenido. Indicarle que nada tiene que ver un presupuesto municipal con los presupuestos participativos. Yo creo que queda medianamente claro que el presupuesto participativo es una partida económica que se destina del actual presupuesto para que los vecinos presenten proyectos y, en una determinada fecha, se vote aquel que quiera votar. Por lo tanto, no tiene nada que ver el ejercicio y el presupuesto que se presenta en este ayuntamiento, del cual les recuerdo que también hay un anexo de inversiones que, a lo largo del año, se harán. En este caso, durante este año 2018, estaba la reforma del Tanatorio Municipal, estaba la reforma del Parque Quinto Centenario, estaba la reforma de los parques biosaludables y otras inversiones que propone este equipo de gobierno y que también ustedes, como parte de esta corporación municipal, tienen que votar o no, como fue el caso, en este caso, del sentido del voto del Partido Popular. Y, señor Ocaña, se lo dije el año pasado, justamente hace un año, se debatió en el Pleno de Junio, que, precisamente, el Partido Popular no es nadie para dar lecciones a este equipo de gobierno de lo que es cumplir o no cumplir un programa electoral. Porque, si quiere, le recuerdo el programa electoral en el que ustedes concurrieron a las elecciones en el año 2011, señor Ocaña, del que tú, también, en el que usted, perdón, también formaba parte de ese equipo de gobierno. Por lo tanto, una cosa son los presupuestos participativos y otra cosa es el presupuesto municipal, que también le recuerdo que, desde el año 2011, el Partido Popular estuvo trabajando con presupuestos prorrogados y que fue este equipo de gobierno quien aprobó, por fin, en el año 2016, después de cuatro años sin presupuestos, un presupuesto municipal. Por lo tanto, el trabajo se está haciendo. Efectivamente, queda todavía, tenga paciencia, que queda un año de gobierno y, bueno, en la medida de lo posible, se intentará llevar a cabo todas aquellas propuestas que aparecían en el programa del Partido Socialista. Nada tiene que ver, insisto, presupuestos participativos con presupuestos municipales. Y le recuerdo que la decisión de invertir 150.000 euros los vecinos pasó de cero euros del Partido Popular, dado que no daba esta oportunidad a los vecinos, a 145.000 el primer año con el Partido Socialista y a 150.000 euros el segundo año con el Partido Socialista. En contestación al portavoz del Grupo Municipal, si se puede, pues me llama la atención las barbaridades en este caso que dice en su intervención. Dice que está el comité de seguimiento al que usted no asistió. Si ponemos mesas de contratación a las nueve de la mañana es que es muy pronto. Si las ponemos a las doce del mediodía es que usted está trabajando. Si las ponemos a la orden de la tarde es que usted o cualquier suplente de su grupo también está trabajando. Le vuelvo a insistir, solicito una vez abrir este pleno a las seis de la mañana porque es cuando usted podía ejercer su trabajo. Se lo he dicho muchas veces, señor Alejo, que al final la política es voluntaria y que además de ser voluntaria aquí hay técnicos municipales dentro de este comité de seguimiento que tienen un horario y, si no lo sabe usted, el horario que tienen los funcionarios municipales y los técnicos municipales es de ocho y media de la mañana a tres y media de la tarde. Por lo tanto, no es lo mismo que siete u ocho personas que formamos parte de este comité de seguimiento nos tengamos que adaptar a su horario o al de sus concejales que una persona se tenga que adaptar. Es usted cargo público, pida en su respectivo trabajo, organícese en su respectivo trabajo para poder asistir a estas reuniones y, si usted no puede, pues tiene otros dos compañeros que también puedan asistir. De ahí a decir que este comité de seguimiento está manipulado, pues mira, señor Alejo, por experiencia le digo que las mayorías no están manipuladas, sino que las mayorías las deciden, en este caso, quien tiene el poder de decisión. Dice, que me ha llamado mucho la atención, que hemos tirado de personas muy afines. Señor Alejo, para mí los 19.500 habitantes que tiene este municipio son todos y tienen todos los mismos derechos para poder presentar cualquier proyecto en los presupuestos participativos. ¿Qué pasa? ¿Que un vecino, un amigo, un compañero o un familiar de cualquier equipo de gobierno, de cualquier concejal, no solo de este equipo de gobierno, sino también de la corporación municipal, no puede presentar proyectos participativos, señor Alejo? Le recuerdo que esto se vota en urna y tienen derecho a voto todos los mayores de 16 años. Derecho a voto en el que usted también estaba invitado el año pasado a participar, pero claro, es muy duro que un domingo de 10 a 8 de la tarde se tenga que sentar usted en el pasillo verde, coger un padrón municipal y estar punteando durante más de 10 horas, como estuvimos parte de los concejales del Partido Socialista y parte de los concejales del Partido Popular, que sí colaboraron punteando un ceso. Eso es trabajo. Y yo entiendo que a usted no le guste mucho y que, oye, 8 horas de trabajo altruistamente, pues le siente a usted un poquito mal trabajar. Y ya se lo dije la primera vez también, que la participación ciudadana cada uno tiene un concepto diferente. Usted lo que está diciendo o lo que propone es que al final sean los vecinos los que cojan un presupuesto municipal, los 14 y 15 millones de euros que tiene un presupuesto municipal, y decidan alegremente dónde invertir ese dinero. Ya se lo dijimos. No, señor Alejo. El presupuesto municipal tiene una serie de partidas presupuestarias de obligado cumplimiento y, por mucho que demos la palabra a los vecinos, no pueden decidir qué hacer con ese dinero. Ya se lo dijimos. Y ya le dijimos también que hicimos un gran esfuerzo para que pudiera haber una partida de 150.000 euros para que sean los vecinos los que decidan. Yo no voy a entrar a valorar la participación o no. Este año, bien es verdad que el año pasado era un sistema novedoso, hubo más proyectos. También le debo indicar en este caso que en esta ocasión hay menos proyectos, pero proyectos mucho mejor valorados, mucho mejor desarrollados. Y a la vista está de que de todos los proyectos que han presentado, solo dos proyectos han decaído y recordar también que han decaído por informe técnico municipal. En este caso han sido tres técnicos municipales los que han participado y los proyectos participativos que se han rechazado han sido claramente, porque así lo aconsejaban los informes técnicos. Por lo tanto, señor Alejo, si no le gusta, como bien decía usted, estos presupuestos participativos, pues no vote, no participe, pero está claro que el año pasado más de 1.200 vecinos votaron en estos presupuestos participativos, se comprometieron seis obras que se realizaron a lo largo del ejercicio 2017 y es nuestra única intención, que de los 29 proyectos definitivos que han pasado se voten y los que salgan adelante pondremos en este caso la maquinaria a trabajar para que antes del 31 de diciembre del 2018 vuelvan a estar construidos y en funcionamiento. Señor Alejo, tiene usted su último turno de palabra. Bueno, otra vez acergarla de tus problemas cognitivos. Lo que he dicho es que no, este grupo municipal, no hemos decidido no participar. No que yo pueda, no pueda, deja de poder y demás. Porque además, lo que yo hago, como empleo en el tiempo de la concejal y demás, rindo cuentas dos veces al mes en asamblea abierta. Son mis compañeros y los vecinos los que lo valoran. Yo sé que a ti te gusta hacer oposición de la oposición y decirnos que si vamos, no vamos, dejamos de ir, si trabajamos mucho, poco y demás. Nosotros rendimos cuentas en asamblea abierta dos veces al mes a cualquier vecino que quiera y es donde damos cuenta de nuestro trabajo. Y es además quienes lo valoran. Yo sé que te gusta, ya te digo, hacer mucha oposición de la oposición de si yo voy, vengo, trabajo, no trabajo, hago, entro o salgo. Pero bueno, si vengo a las seis de la mañana, porque es cuando puedo venir, o vengo a las tres de la tarde o a las dos. Eso ya te digo, doy cumplida cuenta a mis compañeros y a los vecinos en asamblea abierta dos veces al mes. Evidentemente, dicen que bendita la ignorancia. Yo creo que eres directamente, cuando no se tiene ni idea de lo que se hace, pasan estas cosas. Decir que los vecinos, si hacen un presupuesto participativo, van a entrar dentro del presupuesto municipal y hay partidas que no se pueden tocar y demás, realmente es de ser muy ignorante y de no conocer cómo se hacen unos presupuestos participativos. Te lo digo, presupuestosparticipativos.com, ¿vale? Que ahí te viene todo de cómo se hace, qué porcentaje de presupuestos se ponen, cómo deben ser las derivaciones, cómo se hacen realmente unos presupuestos participativos. ¿Vale? Entonces, contestarte a esto, pues, es casi perder el tiempo, de verdad. Mira cómo se hacen los presupuestos participativos. Yo les diré a los vecinos que, simplemente, en esta página, que es una plataforma donde hay muchísimos municipios que están aplicando este tipo de presupuestos realmente participativos, se hicieron unas pequeñas normas de funcionamiento para todos los municipios, que dicen lo siguiente. Las normas de funcionamiento deben de estar definidas por los propios participantes, elaboración de un autorreglamento, y no por las instituciones y otros actores. Así mismo, la participación debe estar garantizada en todas, todas las fases del proceso. Y aquí enganchamos, en este primer punto, con lo que hace el Partido Socialista. Esto que aprobamos hoy, del Comité de Seguimiento, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco concejales del Partido Socialista fueron los que lo aprobaron, en el paripé de seguimiento que hacen esta gente, y un técnico. Los demás estaban todos ausentes. Nosotros, porque no quisimos participar, el Grupo Popular seguramente, porque no pudo asistir, y dos concejales socialistas, porque tampoco podrían ir a esas horas. También dice, en el propio reglamento, en el propio reglamento, en las propias normas que se han impuesto la plataforma de presupuestos participativos, que las decisiones finalmente alcanzadas en relación al gasto público deben ser vinculantes. Eso está claro. Es decir, garantizándose que se cumple en estas. Así mismo, el proceso debe contemplar sistemas de seguimiento y rendición de cuentas, cosa que no se hace. Aquí tampoco no se están rendiendo cuentas. Vosotros venís, lo hacéis y fuera. También dice que debe ser un proceso basado en la democracia directa e individual de las personas participantes, lo que significa que cualquier persona tiene la misma capacidad de decisión, decisión dentro del presupuesto participativo. Aquí solamente se echará un botito a la órdena, pero también hablamos de decidir en el comité de seguimiento de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer. También indica que el proceso debe contemplar acciones especialmente orientadas a la inclusión de aquellos sectores de población habitualmente excluidos o que no toman parte en el debate público. Evidentemente, además, tiene que ser un proceso integrador de la gente que habitualmente no participa del debate público. Y, por último, se deben garantizar los tiempos, la información necesaria para que exista una deliberación colectiva, previa al momento decisorio, favoreciendo así la construcción de consensos para que ellos se dé facilitar la asistencia técnica y administrativa necesaria a todos los partidos. Consensos. Hacer unos presupuestos por consenso. Como ustedes no saben lo que quiere decir eso, porque no saben lo que es un consenso de izquierda, eso quiere decir que cuanto más gente esté a favor de propuestas de todo el municipio, esto que hacen ustedes es un paripé, un sistema de presupuesto donde ustedes lo tienen atado y bien atado. Por lo demás, pues ya saben, lo vamos a tener por respeto a los participantes, pero no estamos de acuerdo y no participamos ni vamos a participar en este paripé. Muchas gracias. Gracias, señor Popular. Señor Ocaña, última intervención. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Que me diga usted que los presupuestos participativos no tienen nada que ver con los presupuestos es más bien una contradicción en sí sola, porque, lógicamente, surgen y nacen de los propios presupuestos municipales. Lo que este Grupo Popular sí le dice, porque en varias ocasiones ya nos ha ocurrido, es que tenemos la sensación que estos presupuestos participativos les pone en un rol, sobre todo al señor alcalde, cómodo. Un rol cómodo, que es, bueno, se hace esto porque, al fin y al cabo, el 17 de junio es lo que se votó y, si no le gusta, pues es lo que se votó. Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Lo que me parece totalmente contrario es que usted haga un programa electoral de inversiones que no cumpla para luego habilitar unos miles de euros a los ciudadanos para hacer obras que se puedan proponer cada año y quedar como excusa, que es la posición en la que más le gusta a usted estar, en la excusa. ¿Por qué? Porque, claro, es muy fácil decir que hay excusas de no remunicipalizar porque no tenemos dinero, de no poder abrir la residencia municipal y todo aquello que ponía en el programa electoral. Todo eso es una excusa. Y entonces la excusa del presupuesto participativo es muy simple. Señores, esto es lo que se ha votado, esto es lo que se ha hecho y yo no tengo aquí nada que ver. Usted quiere hacer una representación de alcalde sin responsabilidad y eso no es asumible en política. Usted es el alcalde de ese municipio y tiene la responsabilidad política y del presupuesto de este ayuntamiento. Y, por lo tanto, cuando el Partido Popular no hacía un presupuesto participativo era porque directamente nos volcábamos en nuestro programa electoral que podíamos cumplir o no, pero nos volcábamos en nuestro contrato con los ciudadanos, lo que es totalmente una contradicción es que usted se comprometa con los ciudadanos para que luego les dé un 0,6% del presupuesto total para que elijan la inversión que ellos quieran. No tiene ningún sentido, señor alcalde. Cumpla con su palabra de programa electoral. Nada más. Señor Ocaña, igualmente voy a empezar en esta segunda intervención dado que ha sido usted el que ha cerrado. Dice que es una contradicción lo que estamos haciendo y su intervención ahora mismo ha sido una burla a todos los vecinos. O sea, que me diga usted que ustedes no hacían presupuestos participativos porque se centraban en el desarrollo de su programa electoral, pues la verdad, señor Ocaña, que no me voy a reír porque no es cuestión de risa, pero es que de su último programa electoral ustedes no cumplieron nada. Entonces, que diga que esto es una contradicción y que usted se llene de orgullo de decir que el Partido Popular no hacía presupuestos participativos porque se preocupaba de desarrollar su programa electoral, señor Ocaña, sea usted un poquito más serio, no responsable, no responsabilidad cero, porque ya se lo dijeron incluso los vecinos que usted, o su grupo, su grupo de la anterior legislatura, poco hizo en los últimos cuatro años por este municipio. Y también, señor Ocaña, le vuelvo a insistir que es que nada tienen que ver los presupuestos participativos con el desarrollo del día a día de San Martín de la Vega. Hay cuestiones, y creo que no me haya usted escuchado nunca decir que, como ya están los presupuestos participativos, que este ayuntamiento no hace nada. Este ayuntamiento sigue trabajando paralelamente, haciendo otras inversiones paralelamente y haciendo obras paralelamente a los presupuestos participativos. Lo que tenemos claro es que lo que decidió la gente lo respetamos. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero después de todas las reuniones que hubo con los vecinos y el compromiso que hubo, se llevan a cabo esas inversiones de presupuestos participativos y otras inversiones, en este caso, de inversión municipal. Dado que ya saca, aunque no es el tema, la residencia, pues mira, échenos una mano. Como Partido Popular y como partido que gobierna la Comunidad de Madrid, desbloquea, en este caso, la excusa que tiene la Comunidad de Madrid para no concertar plazas públicas con el ayuntamiento de San Martín de la Vega, porque no nos hemos reunido ni dos, ni tres, ni cuatro, sino incluso cinco y seis reuniones, tanto la concejala de Políticas Sociales, como el portavoz municipal, como el alcalde, con diferentes responsables de la Comunidad de Madrid, porque le recuerdo que la mayoría de las residencias públicas, por no decir el 99%, tienen concedidas plazas con los ayuntamientos. Convenio, que también le recuerdo, señor Ocaña, que fueron ustedes los que rompieron con la Comunidad de Madrid cuando gobernaban en la anterior legislatura, rompieron ese acuerdo y posteriormente cerraron la residencia. Pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que, como le indicaba al final, el presupuesto participativo del 2017 nos impulsó, no solo a nosotros, sino a muchos vecinos que repiten en la presentación de otros presupuestos participativos para que puedan llevarse adelante. Señor Alejo, portavoz del grupo municipal, si se puede, está usted siempre con los problemas cognitivos. Y es que podré tener cien mil problemas, pero como también tomo nota, le recuerdo que lo que usted ha dicho en su primera intervención es que ponemos horas a lo que los grupos no pueden asistir. Incluso me está preguntando su intervención, o usted ha dicho eso, porque ha mirado incluso al Partido Popular, ha mirado incluso al Partido Popular a ver si le apoyaba, y precisamente el Partido Popular tuvo otro problema, y como es un poquito más humilde que usted, pues vino al día siguiente al ayuntamiento, explicó su problema, y en este caso el equipo de gobierno le dijo a su disposición lo que necesite. Aquí están todos los presupuestos participativos. Problemas tendré muchos, pero es que ya me canso de lo de los problemas cognitivos, señor Alejo, porque le vuelvo a insistir que a lo mejor el que no tiene memoria es usted, porque ha dicho textualmente que ponemos las reuniones a unas horas a lo que los grupos no pueden asistir. Vuelvo a insistir que es que el reglamento es muy malo, que no hay quien llevarlo a cabo, que nos metamos en la página web. Señor Alejo, o sea, para unas cosas es que copiamos y pegamos de otros sitios. Este reglamento se hace desde el equipo de gobierno, lo redacta el equipo de gobierno con ayuda de los técnicos municipales y usted dice que, oye, que porque no nos metemos en una página web, tecleamos y copiamos lo que dice la página web. No será tan malo el reglamento cuando hay varios ayuntamientos que han llamado al ayuntamiento San Martín de la Vega para preguntar, en este caso, por el reglamento de presupuestos participativos y no será tan malo cuando el ayuntamiento de Cimpozuelos, gobernado también por una confluencia similar a las suyas y algunos compañeros de partido, donde ha copiado el reglamento de presupuestos participativos de San Martín de la Vega al pie de la letra. ¿Al pie de la letra? Al pie de la letra, con comas, con puntos apartes y puntos seguidos. Gobierno de Cimpozuelos, de esas mareas que a ustedes tanto le gusta decir, de estos grupos de confluencias, pues mira, para muestra un botón. En este caso, con Chus, alcaldesa de Cimpozuelos, después de copiarnos este reglamento, estuvimos hablando, y si hay algo bueno que sea para San Martín y otros municipios pueden desarrollarlo, pues bienvenido sea. Y, señor Alejo, le recuerdo también que el 21 de mayo, en este salón de plenos, hubo muchísimos vecinos, muchísimos representantes de asociaciones, desde las 8 de la tarde hasta las 10 y cuarto, si no recuerdo mal, que salimos de este ayuntamiento, más de dos horas y cuarto, donde estuvimos debatiendo, donde se estuvieron presentando los presupuestos participativos, donde incluso algunos vecinos, después de hablar y de dialogar con este equipo de gobierno, y también con otros vecinos presentes, pues decidieron, algunos cambiar unas pequeñas propuestas, otros decidieron que, por las razones que daban los técnicos municipales, y por eso también tienen los informes de los técnicos municipales, era mejor no presentar esa propuesta. Incluso había algunas propuestas que eran similares y llegaron al acuerdo de presentarlas conjuntamente. Eso para mí es participación ciudadana. Yo le vuelvo a insistir, es que a lo mejor a las 8 de la tarde usted está muy bien en su casa después de trabajar. Hay algunos que seguimos trabajando a las 8 de la tarde en este ayuntamiento y, como le digo, con bastante asistencia de público. Y, señor Alejo, cuando usted llegue al poder, tendrá que dar las lecciones o tendrá que dar su visión de lo que son los presupuestos participativos. Actualmente hay un reglamento de presupuestos participativos. Usted, como le he dicho siempre, no tiene la verdad absoluta ni la razón absoluta y ahora mismo este reglamento es el que está aprobado y el que se va a llevar a cabo no solo este 2018, sino también, ya le adelanto, para el siguiente año del ejercicio 2019. Por lo tanto, siento mucho que no le gusten estos proyectos presentados. Son 29 proyectos que, como bien traemos hoy en el punto del orden del día, se votará a mediados de junio y espero que con la misma participación o incluso más participación vecinal que el anterior vez. Ahora sí, se somete a votación el punto cuarto en el orden del día, examen y aprobación del proyecto básico, perdón, tercer punto, aprobación y desestimación de proyectos presentados en el proceso de presupuestos participativos y convocatoria de la celebración de Pregunta Ciudadana. ¿Votos a favor? 12. ¿En contra? ¿Abstenciones? 3. Se da por aprobado el tercer punto en el orden del día. Pasamos al siguiente, que es el cuarto, examen y aprobación del proyecto básico y de ejecución de envejecimiento del barrio Villamontaña, incluido en el plan Prisma 2008-2011, prorrogado. Tiene la palabra la señora secretaria. La Comisión Informativa de las Áreas de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios al Municipio, por nueve votos ponderados a favor de los tres concejales del Grupo Socialista y la abstención de la concejala presente del Grupo Popular y del Concejal del Grupo Sí se puede, dictamina favorablemente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto básico y de ejecución de envejecimiento del barrio de Villamontaña, de San Martín de la Vega, incluida la actuación de Prisma 2008-2011, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 220.255,99 euros. Segundo, advertir una serie de carencias en el proyecto sin que las mismas se consideren sustanciales, señaladas por el informe de la ingeniera municipal y el arquitecto técnico municipal de fecha 21 de mayo de 2018. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio a los efectos oportunos y cuarto, facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Algún portavoz o concejal desintervenir? Señor Alejo. Sí, nosotros vamos a votar a favor de este punto. Estamos de acuerdo, ya se lo dijimos anteriormente, en que se arregle la entrada al pueblo por la zona de Villamontañas, si bien puntualizar que no es el barrio completo, solamente es la zona de entrada. Ni el final de la calle Santa Gemma ni la calle Villamontañas, que faltan trozos por asfaltar y las aceras están bastante desastrosas, se van a arreglar. Eso hay que puntualizarlo, los vecinos, solamente va a ser la entrada por la carretera en la zona que más se ve del pueblo. Aún así, estamos de acuerdo y nos parece bien que se haga con los fondos prima. También recordad que son los fondos prima de 2008-2011, que llevan a la Comunidad de Madrid un poquito de retraso en el dinero que tienen que dar a los ayuntamientos y, bueno, a ver si la Comunidad de Madrid se pone un poquito al día, porque también tiene que llegar a la del prisma 2016-2019. Muchas gracias, señor Alejo. ¿Partido Popular sin intervenir? Señor Ocaña. Sí, lógicamente el Grupo Popular también va a votar a favor y, bueno, dentro de las excusas del señor alcalde en todos los aspectos, porque si no hay dinero es lo que los vecinos han votado en el presupuesto participativo o es que la Comunidad de Madrid no quiere actuar en este municipio, pues espero que al menos se diga que el plan Prisma está financiado por la Comunidad de Madrid y que nos habilita para hacer este tipo de inversiones, señor alcalde. Nada más. Muchas gracias. Señor Naira, concejal de Obras. Buenas tardes a todos. Bien, el equipo de gobierno trae a este pleno la aprobación del proyecto básico de ejecución del envejecimiento del barrio de Villamontaña que se dio de alta por este pleno en septiembre de 2015 por un importe de 240.079,03 euros. Es un proyecto que consideramos que está bastante completo que consiste en la renovación del acceso por Pinto y que también afecta a parte de la calle Santa Gema en lo que se refiere a la isleta que hay ya entrando casi al acceso por Pinto, al acceso al municipio y que consideramos que es imprescindible puesto que es una de las entradas más transitadas y que requerían de una remodelación completa. En este sentido, a raíz de la aprobación de este proyecto se ha remitido a la Comunidad de Madrid para que comience con el proceso de licitación y esperemos que cuanto antes pueda haberse hecho una realidad. en lo que se refiere a lo expuesto por el señor Alejo del estado del barrio de Villa Montaña los vecinos ya son conscientes de lo que supone este proyecto son conscientes porque además también reclamaban que esa entrada por parte de una de las entradas principales del municipio necesitaba una adecuación y un lavado de imagen y el resto de situaciones que se dan en el barrio de Villa Montaña pues tendrán lógicamente que ser solucionadas por este ayuntamiento. Y en lo que respecta a lo que afirma el señor Ocaña por las excusas que se ponen o no pues fíjese este proyecto nace de un remanente que el Partido Popular no tramitó que casi casi llegamos a perder este ayuntamiento puesto que se dio de alta en septiembre y el plazo máximo era en diciembre y estamos hablando de un plan prisma como ha dicho el señor Alejo entre los años 2008 y 2011 es decir lo primero no tenemos nada que agradecer a la Comunidad de Madrid porque son fondos que le corresponden a este ayuntamiento porque así lo firmó con todos los ayuntamientos y lo segundo desde luego no sé qué méritos le vamos a dar a la Comunidad de Madrid cuando estamos hablando de un proyecto que se aportó en el año 2015 que estamos en el año 2018 y es ahora cuando se aprueba el proyecto como digo de unos fondos que debían haber sido ejecutados en el año 2011 y que menos mal que no fueron ejecutados porque de ser así lo hubiésemos perdido precisamente por la gestión que realizó el Partido Popular Muchas gracias Una buena intervención más señor Alejo luego señor Ocaña y termina el Partido Socialista Sí simplemente puedo exaltar lo que has dicho que hay parte del barrio que no se va a hacer estamos de acuerdo con que se haga lo que se está haciendo si también decir al Partido Popular que esto es causa lo del plan Prisma primero el retraso que lleva y segundo que si no hay planes Prisma devuelvan las competencias a los municipios así de sencillo que también se las quitaron ustedes las competencias y dinero entonces si no hay una cosa o la otra seguramente si devuelven las competencias a los municipios que ustedes el Partido Popular la Comunidad de Madrid y en el Estado les juntaron a los municipios podremos acometer esto más en tiempo y en forma estamos en un plan Prisma 2008-2011 está pendiente el 2016-2019 que a saber cuando llega entonces no diga que tenemos que dar encima las gracias a la Comunidad de Madrid porque a la Comunidad de Madrid no hay nada que agradecerle al revés hay mucho que reclamarle y mucho que reprocharle porque no es lógico que tarde un plan que tendría que haberse ejecutado entre el año 2008 y 2011 casi más casi 10 años sin tener el dinero en los ayuntamientos para hacer las mejoras que los vecinos los necesitan eso es inconcebible entonces gracias a la Comunidad de Madrid nada al revés muchas gracias gracias señor Alejo señor Alcaña última intervención sí muchas gracias a los dos portavoces miren podemos hacer un debate de sistema de financiación autonómica y local lo que sí voy a decir es que lo que no nadie se puede tragar políticamente es que todos los problemas que tiene San Martín de la Vega son por culpa de la Comunidad de Madrid y todos los logros que consigue son gracias gracias al señor alcalde eso no se lo va a tragar nadie eso no se lo va a tragar nadie la financiación es exactamente igual para todos los municipios de la Comunidad de Madrid todos sabemos cómo es el sistema de financiación autonómica y local lo que no es de recibo es que todo lo que esté mal en San Martín de la Vega tiene como responsable a la Comunidad de Madrid eso es echar balones fuera eso es no acometer los problemas reales que tienen estos ciudadanos por parte de la responsabilidad política que la tiene el equipo de gobierno y esto es así de fácil gobernar en la excusa es la forma más tranquila de gobernar yo soy el alcalde pero jamás tengo responsabilidad de nada si no tengo dinero es porque la Comunidad de Madrid no me paga o no me lo propone esto no puede seguir así y si quieren un día nos sentamos y hablamos de la financiación local y autonómica y les puedo asegurar que yo también estoy de acuerdo con esa propuesta de ley que se afirmó por la cual se quería proponer una competencia una responsabilidad política exclusivamente porque también estoy bastante de acuerdo saber quién es el responsable máximo y único de financiación en cada uno de los servicios porque si no lo único a lo que estamos jugando constantemente es que todos los problemas de San Martín de la Vega tiene culpa la Comunidad de Madrid y saben perfectamente que eso no es así nada más muchas gracias muchas gracias señor Ocaña voy a utilizar la intervención de mi compañero dado que me has aludido anteriormente y si me gustaría en este caso hacerle ver varias cuestiones de su partido al final el Partido Popular en la Comunidad de Madrid voy a empezar por lo último que ha dicho que yo creo que es que lo que a usted le gustaría es que el Partido Socialista estuviera cada dos por tres diciendo que qué malo es el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y que todo lo bueno que hay en este municipio lo está haciendo el Partido Socialista yo creo que ese es su deseo en este caso para atacar este equipo de gobierno y creo que o nos sigue muy poco o ni siquiera llega en este caso a leer las declaraciones que hace cualquier concejal de este equipo de gobierno porque nada más allá de la realidad cuando hemos tenido que criticar al PP y lo seguiremos haciendo son en competencias que tiene directamente atribuidas el Partido Popular como puede ser educación como puede ser mayores o residencia o como puede ser las VESCAN de los que tenemos un gran número en este municipio ha dicho también anteriormente en su primera intervención que si no iba a dar las gracias al Partido Popular por el prisma en este caso 2008-2011 y creo que mi portavoz ha sido muy claro o sea gracias no tengo que dar ninguna le daré las gracias o no sé si dáselas cuando por fin el prisma del 2008-2011 termine por fin en este municipio porque casualmente y eso lo declaro aquí y se lo he declarado en muchísimas ocasiones al director general parece que en los pueblos donde está gobernando el Partido Popular incluso el plan de inversión regional del 2016-2019 han empezado las obras y en algunos municipios han terminado y en este municipio seguimos con las obras del anterior prisma pero eso lo voy a declarar aquí se lo he dicho directamente tanto al viceconsejero como al director general y lo diré en cualquier sitio en los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular no han tenido problemas con la finalización del plan prisma 2011 y tampoco están teniendo problemas con el PIR que incluso en algunos municipios ya han empezado a desarrollar proyectos nosotros tenemos dos altas dadas y nos olvidamos del PIR porque claro tenemos todavía cinco proyectos del plan prisma 2008-2011 pendientes de ejecutar y es que durante estos tres años también se los recuerdo que mejor que usted no lo sabrá nadie dos consejeros dos viceconsejeros y dos directores generales en una consejería que como bien sabrás empezó con la titular Miriam Rabaneda luego José Ignacio Merino de Mesa el señor Toabada el señor Royan y tanto este equipo de gobierno como diferentes concejales y el portavoz hemos dado vueltas en este caso a la Comunidad de Madrid para exigir algo que es nuestro señor Ocaña o sea no es algo que es que nos dé el Partido Popular es que hay un reparto que se hace a los 159 municipios de la Comunidad de Madrid y luego son los ayuntamientos los que deciden en este caso dónde repartirlo y le voy a poner un claro ejemplo de la obstaculización del Partido Popular en algunos proyectos porque además fue yo creo la primera reunión institucional que mantuvimos con la anterior directora general de la administración local la señorita Miriam Rabaneda y le voy a poner el ejemplo del juzgado de paz juzgado de paz que actualmente a este ayuntamiento no tengo la cifra exacta pero creo que son 2.300 euros lo que le cuesta el alquiler según llegamos al gobierno pues dijimos mira no estamos para pagar alquileres tenemos un local que aunque no cumplen los requisitos vamos a decir a Comunidad de Madrid que nos haga la obra a través del Prisma y así se lleva a cabo una reforma que son 20 22.000 euros aproximadamente que es el actual local que hay en la plaza del Mercadillo y nos dijo Miriam Rabaneda hombre por ese importe no se preocupen ustedes en 3-4 meses las obras se inician esto creo que fue julio del 2015 julio del 2015 y estamos ya casi a junio del 2018 desde luego esta vez nos pasa una vez no nos pasa más del consejo al que nos dio Miriam Rabaneda pues no volveremos en este caso a confiar en su palabra porque es que casi después de 3 años una obra de 24.000 euros y que tendría que estar hecha y en funcionamiento pues estamos todavía esperando a que se licite una obra por 22.000 y tampoco tengo que dar las gracias ni al Partido Popular regional ni mucho menos al Partido Popular a nivel local que se dejó cuando terminó en su gobierno en el que usted también formaba parte más de un millón y medio de euros más de un millón y medio de euros sin ejecutar del Prisma que le recuerdo que en aquel verano del 2015 de aquel verano del 2015 los servicios técnicos municipales estuvieron trabajando horas y horas y horas para poder dar de alta a un campo de fútbol de tierra para poder dar de alta a ese jugado de paz para poder dar de alta la iluminación del barrio de Villamontañas para poder dar de alta al barrio de Villamontañas para poder dar de alta al proyecto de asfaltado que se llevará también a cabo en los próximos meses porque el Partido Popular no había hecho sus deberes y le recuerdo que aún así con todas esas altas que si no recuerdo mal fueron nueve nueve o diez altas las que dio el Partido Socialista perdimos y digo perdimos más de 650.000 euros porque no nos daba tiempo a hacer proyectos es que estos proyectos primero los tienen que hacer los técnicos municipales y luego tienen que ser visados en este caso por la Comunidad de Madrid por lo tanto señor Ocaña gracias ni a unos ni a otros en la medida de lo posible el dinero que pertenecía a San Martín de la Vega se ha invertido en cuestiones que creíamos que eran prioridades para este equipo de gobierno y para muchos vecinos y bueno después de tres años pues el resultado más visible es la iluminación y las pistas deportivas que ya llevan también casi un mes a ver si pueden finalizar esas pistas deportivas por lo tanto gracias vuelvo a insistir ni al Partido Popular de la Comunidad de Madrid y mucho menos al Partido Popular de San Martín de la Vega que como insisto dejó más de millón y medio sin aplicar por lo tanto me parece y agradezco en este caso volviendo al asunto de este punto de orden del día que es un proyecto muy interesante para toda la ciudadanía de San Martín de la Vega no solo para el barrio Villamontañas estamos hablando de una de las entradas y salidas más importantes del municipio y como bien sabéis no solo es este proyecto de barrio Villamontañas ya se ha terminado la iluminación y hay otro proyecto también que es en este caso la variante yo digo variante son los lados en este caso de la carretera que también estamos esperando a la Comunidad de Madrid en este caso que dé el visto bueno por lo tanto los próximos meses también verá la luz se somete a votación el punto 4 con el orden del día examen y aprobación del proyecto básico y de ejecución de vellencimiento del barrio Villamontañas incluido en el plan Prisma 2008-2011 votos a favor 15 unanimidad se da por aprobado pasamos a la segunda parte de este pleno ordinario la parte del control y seguimiento punto 5 en el orden del día moción presentada por el grupo municipal si se puede alternativa ciudadana por San Martín de la Vega sobre la modificación del plan parcial Saudé quien va a proceder a su lectura señor Alejo muchas gracias este procede a su lectura señor Alejo en moción sobre la modificación del plan parcial Saudé que presenta el grupo municipal si se puede San Martín de la Vega el pasado 13 de diciembre de 2017 en el boletín oficial de la comunidad de Madrid número 296 se anunciaba la aprobación inicial del proyecto de modificación número 1 del plan parcial de ordenación del sector Saudé parque de ocio de la comunidad de Madrid sector Saudé por resolución de alcaldía de fecha 5 de diciembre de 2017 dicha modificación a grandes rasgos lo que propone la recalificación de los terrenos del Saudé para flexibilizar el régimen de los usos pormenorizados y redistribuir la superficie edificable de uso lucrativo en zonas homogéneas hotelero hotelero grado 2 hotelero grado 3 y comercial y recreativo meses después se difundió la noticia de que la recalificación de estos terrenos supondrá miles de puestos de trabajo así como grandes inversiones y un montón más de afirmaciones que al menos pecaban desageradas desde nuestro grupo apoyamos con firmeza trabajar para atraer el mayor número posible de inversiones en el municipio pero siempre desde la seriedad y nunca creando falsas esperanzas además los excesos que se cometieron en el pasado reciente nos han enseñado que estos procesos de recalificación deben ser sometidos al control del ayuntamiento para evitar que deriven en pelotazos para la empresa propietaria aprovechándose del actual repunte de la especulación urbanística por ello y porque buscamos que los beneficiarios reales de esta actuación sean las vecinas y los vecinos de San Martín de la Vega proponemos que el ayuntamiento condicione mediante convenio la recalificación de los mismos por lo anteriormente expuesto el grupo municipal si se puede de San Martín de la Vega presenta al pleno municipal la siguiente moción uno que el ayuntamiento de San Martín de la Vega a fin de evitar la especulación urbanística condicione la aprobación de modificación número uno del plan parcial de ordenación del sector saúde Parque de Ocio Comunidad de Madrid y firme con la empresa Espacio Avante SL un convenio por el cual se establezcan condiciones de carácter social así como de control y beneficio para los vecinos como por ejemplo las siguientes que se establezcan unos plazos máximos para el desarrollo urbanístico del sector que los empleos generados dentro del marco legal vigente se incentive la contratación de mujeres asignándole el mayor porcentaje posible que los empleos generados dentro del marco legal vigente se incentive la contratación de personas empadronadas en el municipio asignándole el mayor porcentaje posible que se cree una comisión para la creación del convenio que tenga en cuenta a los partidos políticos y entidades vecinales tres que dicho convenio sea ratificado por el pleno municipal cuatro facultar al alcalde para afirmar cuanto documentos sea necesario y quinto que este acuerdo se publicite en los medios de comunicación municipales muchas gracias pues ha presentado el grupo municipal si se puede una enmienda a su moción el partido popular me solicita en este caso un receso vamos a dar primero lectura a la enmienda y luego habrá un receso de cinco minutos de la enmienda a la propuesta que presenta el grupo municipal si se puede enmienda a la moción sobre la modificación del plan parcial saudé que presenta el grupo municipal si se puede San Martín de la Vega debido al informe de secretaría emitido con relación de esta moción y con la finalidad de ajustar la misma a lo indicado en dicho informe presentamos la siguiente corrección a la moción en forma de enmienda a la misma sustituir el punto uno por el siguiente que el ayuntamiento de San Martín de la Vega a fin de evitar la especulación urbanística que podría suponer la aprobación del modificado número uno del plan parcial de ordenación del sector de parque de ocio de la comunidad de Madrid proceda a la firma con la empresa espaciabante de un convenio por el cual se establezcan condiciones de carácter social así como de control y beneficio para los vecinos como por ejemplo las siguientes que se establezcan unos plazos máximos para el desarrollo urbanístico del sector que en los empleos generados y dentro del marco de legal vigente se incentive la contratación de mujeres asignándoles el mayor porcentaje posible que en los empleos generados y dentro del marco vigente se incentive la contratación de personas empadronadas en el municipio asignándoles el mayor porcentaje posible vamos señor Alejo podemos entender cuál es el objetivo último de esta moción y esta enmienda pero nos genera dudas nos genera dudas normalmente como es habitual en su grupo de mandar mociones y enmiendas demasiado abiertas poco concretas sin reflejar las formas en las que se van a actuar puedo entender que el objetivo máximo es incentivar el empleo en San Martín de la Vega eso tiene sus limitaciones como todos sabemos legalmente usted habla de incentivar que sean personas de San Martín sin lugar a dudas y lo máximo posible y eso sería fantástico para todos pero no dice de qué formas y cómo actuaría ante las empresas que vendrían y por ello el grupo popular se va a abstener a la moción y a la enmienda también nada más muchas gracias muchas gracias señor Caña el partido socialista va a votar en contra tanto de la moción como de la enmienda presentada ya no solo por las formas sino también por el fondo y señor Alejo digo por las formas porque hace un rato usted criticaba a la señora concejala de no hacer bien su trabajo en una ordenanza que como le indicaba la concejala primera ordenanza que se aprobaba en este municipio de ese temario una ordenanza fiscal general en el que efectivamente ha habido un pequeño error pero es que usted presenta con fecha 14 de mayo del 2018 una moción que hoy que hoy justamente cinco minutos como usted ya es habitual se enmienda a usted mismo y me preocupa porque es verdad que usted tiene a disposición los técnicos municipales como cualquier grupo en este ayuntamiento y en algo tengo que dar en esta ocasión al partido popular la razón usted presenta mociones usted presenta propuestas pero nunca ni se avalan de ningún tipo de informe ni siquiera usted solicita información es a posteriori cuando ya ha tenido la idea y la ha registrado cuando en este caso pregunta si es que pregunta o en este caso cuando hay un informe de secretaría en el que dice que la propuesta presentada por el grupo municipal si se puede no se puede avalar porque no se puede dar cumplimiento pues entonces ya hoy mismo cinco minutos antes de debatir presenta usted mismo una enmienda a su moción el trabajo señor Alejo pues regular que quiere que que le diga que en un tema que para usted es primordial según dice en su exposición de motivos y un tema que lleva publicado en la página web desde el mes de noviembre diciembre no recuerdo exactamente el mes que es la modificación del plan parcial del saudé pues fíjate si hubiera usted tenido tiempo de hacer una moción en condiciones el problema es que usted pide un brindis al sol con esta con esta moción y el partido socialista dada la responsabilidad que tiene en el equipo gobierno pues no puede aprobar un brindis al sol que por mucho que apruebe no seremos capaces de llevar a cabo lo primero en este caso es la moción que también quiero hacer referencia a ella porque lo que usted solicitaba en esa moción es condicionar o sea condicionar una aprobación de una modificación de un plan parcial que el ayuntamiento no tiene potestad para condicionar ninguna modificación si la modificación cumple cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos que la vale ni el alcalde ni cualquier equipo de gobierno ni en este ni en otro ayuntamiento puede condicionar una aprobación insisto si cumple todos los requisitos también quiero explicar a los vecinos quiero señor Can un poco de respeto un poco de respeto porque nos tiene usted ya acostumbrado y su grupo a interrumpir por lo tanto estoy hablando yo si no es mucho pedir por lo menos respete lo siguiente ahora se han dado cuenta de su error y solicita tres cosas por un lado en este caso que se establezcan unos plazos máximos para el desarrollo urbanístico del sector le vuelvo a insistir que es cuando me ha cortado su compañero que el plan la modificación del plan parcial del SAUDE lo que hace es modificar diferentes sectores meter nuevos usos a dicho terreno y por lo tanto lo que se está haciendo ahora mismo es esa modificación el día de mañana o cuando esa modificación esté aprobada serán las empresas de diferentes sectores las que vengan perdón a esos terrenos por un lado ustedes en su apartado A piden algo más urbanístico y en el apartado B y C piden algo más social más social que aunque este equipo de gobierno no avale hoy esta moción ni esta enmienda no le quepa la menor duda que venimos trabajando desde hace tiempo en esto o sea desde hace tiempo tanto técnicos municipales de la bolsa de empleo municipal como alcaldía que es la responsable de empleo se reúne semanalmente con empresas del municipio en este caso para fomentar la contratación de vecinos del municipio una cosa es fomentar y otra cosa en este caso es imponer imponer o sea y luego más allá dice que los empleos generados y dentro del marco legal vigente se incentive la contratación de personas empadronadas yo no le puedo decir a una empresa que contrate a vecinos empadronados o no empadronados porque muchas veces se nos ha dado también el ejemplo el caso de que desde bolsa de empleo se nos está solicitando unos puestos de trabajo que no podemos en este caso ofertar porque no hay en este caso oferta en el municipio entonces eso de que sean personas empadronadas y luego que en los empleos generados y dentro del marco legal vigente se incentive la contratación de mujeres asignándoles el mayor porcentaje posible ¿cuál es el mayor porcentaje posible? 10 es mayor que 5 20 es mayor que 10 ¿cuál es el porcentaje? y le insisto que este equipo de gobierno y no me cabe la menor duda que cualquier equipo de gobierno que gobierne un municipio si hay futuribles de que vengan empresas se trabajará codo con codo para que todos los empleos que se generen en cualquier sector de un municipio que está en crecimiento que sean del municipio no me cabe la menor duda pero votar lo que ustedes solicitan hoy pues desde luego que no lo podemos votar pero principalmente porque como he dicho al inicio lo que se está ahora haciendo con el plan parcial es modificar en este caso el uso de los terrenos mañana o dentro de un año o dentro de dos vendrán las empresas para instalarse porque le recuerdo que ese sector lleva según está más de 15 años y en estos 15 años a día de hoy no ha sido atractivo para ninguna empresa para ningún comercio excepto para los que todo el mundo sabemos que es el parque Warner que sigue en crecimiento y que este año vuelve a crecer y ampliar sus instalaciones pero también le puedo asegurar que el no le voy a decir el 90 pero si el 80% de las contrataciones que se van a hacer este verano en parque Warner Beach son gente del municipio pero porque nos hemos sentado porque este ayuntamiento ha facilitado a los vecinos del municipio la impartición del curso de socorrismo acuático se ha impartido desde este ayuntamiento y parque Warner va a contratar al personal del municipio pero esos acuerdos pueden ser acuerdos más bien verbales de reuniones pero no en un marco legal que refrende esos acuerdos no se puede hacer porque luego además no se puede pedir en este caso por las partes no es que me dijo usted que iba a contratar un 10% y no ha contratado a nadie no señor Alejo no se puede hacer por mucho que usted se ríe y le entre la gracia pero es que lo más fuerte de todo y por lo que no va a votar el partido socialista hoy ni esta enmienda ni las que representen en un futuro en relación al plan al plan parcial del SAUDE es por lo que usted dice que alguna vez le resulta muy gracioso y que ya le dije en el pleno del mes pasado que todo tiene su consecuencia y es que que un portavoz municipal representante de los vecinos que en el fondo es el representante de los vecinos diga que esta moción la presenta porque textualmente dice pues eso que lo que se va a hacer deje de ser un pelotazo para pasar a ser un mal menor que beneficie directamente a los vecinos usted afirma que va a ser un pelotazo y se quiera aprovechar de ese pelotazo entre comillas que ese pelotazo le tendría que usted demostrar se quiere beneficiar de bueno como ya es un pelotazo pues bueno que sea un pelotazo pero que contraten al personal del municipio pues no señor Alejo ni es un pelotazo y en el momento que se apruebe si todos los requisitos de esta modificación del plan parcial sale adelante nos sentaremos con las empresas que quieran venir al municipio a trabajar pero como comprenderá no podemos votar lo que usted pretende a esto muchas veces se le llama oportunismo más que trabajar por el municipio muchas gracias señor Alejo última intervención señor Alejo intervención perdón ya bueno nosotros desde si se puede una vez que una vez que vimos lo que se pretende hacer en parque temático y una vez vistas todas las noticias hay que aclarar a los vecinos porque se está diciendo que esta modificación que se quiere hacer es para construir hoteles además de otras cosas muy recalcando los hoteles que van a traer miles de empleos al municipio los hoteles se pueden construir ya porque ahora mismo el la calificación que tienen esos terrenos es para construir hoteles lo que la empresa pretende y así ha puesto en el en el proyecto que quiere de modificación es construir otras cosas que no sean hoteles entre otras cosas sobre todo parques logísticos los parques logísticos se llevan con poca gente realmente dentro de porque ocupan bastantes superficies ya con poca gente y además causaría una serie de problemas al municipio en lo que son las entradas como sabemos eso mueve muchísimos camiones muchísimos que por lo menos el pueblo los vecinos se beneficien de esas nuevas adjudicaciones esas nuevas digamos inconvenientes que va a tener si al final se construyen este tipo de instalaciones porque ya digo que los hoteles se pueden construir en este sentido nosotros creemos que es un pelotazo viendo pues todo el proceso que han tenido los terrenos de parques temáticos hasta ahora a nadie se le oculta como empezó todo aquello con el tema del convenio que ahora mismo estamos pagando consecuencias que aprobó el partido socialista en aquel pleno o que presentó el partido socialista con izquierda unida y el partido popular en aquel pleno el 31 de diciembre con esas prisas que luego fue fue rechazado por por los jueces de forma ilegal y que bueno todo esto pues ha supuesto que en Belavante bueno que era entonces Fadesa en Belavante había habido un rollo de empresas un poquito extraño comprase lo que costó a la comunidad de Madrid 300 millones de euros por unos 20 millones de euros 22 millones de euros luego intentó esta empresa hacer muchísimas viviendas que el partido popular estaba estaba en ello en la legislatura anterior pero no le dio tiempo a concluirlo y ahora pues viene de nuevo en Belavante pues diciendo que lo que quiere es abrir para hacer polígonos industriales además de los hoteles es decir para hacer polígonos industriales porque los hoteles no se hacen polígonos industriales que todos podemos ver en la entrada de San Martín o bueno como están los terrenos de los polígonos que cerca del corte inglés que no son de San Martín pero bueno la demanda que hay entonces si consideramos que puede ser pues un pelotazo pelotazo urbanístico que empieza a mover es el mercado urbanístico y que realmente no se tiene la intención de atraer tantas empresas como más de hacer la recalificación y una compraventa rápida de esos terrenos en ese sentido pues hemos presentado esa moción nosotros en un principio queríamos condicionar condicionar la firma o la digamos la modificación de la plaza a una serie de cuestiones como por ejemplo y así lo decimos en la en la moción por ejemplo que sean los plazos máximos de construcción de los edificios para que como recargaba antes no sea una compraventa de terrenos que además se incentive la entrada de mujeres y por supuesto vecinos empadronados en el municipio un informe de secretaría dice que bueno que no es posible condicionar como bien ha dicho el alcalde este tipo de de licencias urbanísticas a la firma de ningún convenio entonces lo que hacemos es presentar una enmienda a nuestra propia moción es decir corregir nuestra propia moción debido al a la forma que tenemos de actuar nosotros pues tuvimos que esperar a la asamblea que se celebró el viernes pasado para poder aprobar esta enmienda porque en nuestra mano como representante no tenemos la potestad de cambiarlo tenemos que pasarlo por la asamblea donde cualquier vecino puede venir y cambiarlo y presentamos esta esta enmienda esta enmienda a nuestra moción ¿qué pretendemos con ello? pues sí que se condicione que se firme un convenio igual que ha hecho Pinto con Mediamar que Pinto lo ha hecho Pinto ha firmado un convenio con Mediamar donde entre otras cosas tienen un porcentaje de empadronados en Pinto para ir a trabajar ¿se puede hacer? sí se puede hacer ¿se quiere? ustedes no quieren como bien han dicho limitaciones legales dicen que tienen limitaciones legales ninguna porque son convenios de buena fe son convenios que se firman de buena fe entre las partes si las empresas que van a venir aquí tienen la buena fe de realmente hacer un bien para el pueblo y establecerse aquí no creo que tengan mucho problema o sí en firmar este tipo de convenio ha recalcado los tres puntos pero se ha dejado el señor alcalde el principio que pone ¿cómo por ejemplo? es un ejemplo puede variar puede ser más puede ser mismo lo pone por ejemplo otra vez los problemas cognitivos del señor alcalde le juegan una mala pasada dice dice usted que no pueden poner condiciones es que no estamos poniendo condiciones en ninguna lo que queremos es que se firme un convenio de buena fe por las empresas que vengan para que sean los vecinos los beneficiados de los puestos de trabajo igual que ha hecho Pinto con Mediamar tal sea que no se puede fíjese usted en lo que ha hecho en lo que ha hecho Pinto se puede hacer que ustedes no quieren hacerlo ustedes sabrán por qué no creo que sea tan difícil una vez que se van a llenar los bolsillos porque los cambios este tipo de cambio de cambio lo que representa son pues una subida de los precios de los terrenos bastante importante ya que de pasar de ser un único uso hotelero va a pasar a ser un uso muchísimo más abierto donde se pueden hacer más negocios pues bueno simplemente lo que pretendemos es que todo ese negocio o parte de ese negocio que se va a hacer a costa del municipio pues revierta y a costa de las de las incomodidades de los vecinos que van a tener que soportar a partir de entonces tráfico pesado por la carretera que ya sabemos cómo se pone ahora mismo con el parque una serie de camiones además de que el ayuntamiento las calles se van a tener que renovar más habitualmente porque no están preparadas para ese tipo de transporte con los pasos de peatones con adoquines y demás pues bueno que renden un beneficio para los vecinos directo beneficio directo en forma de empleo y de trabajo ustedes no quieren no quieren aprobar esta moción ni esta enmienda perfecto ustedes explican a los vecinos porque no quieren que el ayuntamiento firme un convenio con las empresas que lleguen para garantizar puestos de trabajo a los vecinos del pueblo muchas gracias muchas gracias señor Alejo señor Bocaña ¿deceso usted intervenir? sí gracias señor alcalde creo que ya lo ha entendido todo señor Alejo usted quería ser el policía de todo lo que iba a ocurrir en aquellos terrenos y ha dicho aquí que venga quien quiera pero las condiciones las voy a poner yo para hacer esta modificación a la que usted llama pelotazo no ha ocurrido absolutamente nada lo único que se pone sobre la mesa es una modificación de esos terrenos y usted ya empieza a sospechar futuribles que no sabe ni siquiera que va a ocurrir o no va a ocurrir usted quería imponer y condicionar esa modificación a todos aquellos que estuvieran interesados a venir a San Martín de la Vega lo que significa un intervencionismo político extremo usted lo que hace es rechazar a que las empresas vengan aquí sin lugar a dudas con ese tipo de medidas políticas lo que usted propone de condicionar y tener el bastón de mando para aquí va a venir a las condiciones que yo diga usted lo que hace es hacer rechazar a las empresas a que vengan a San Martín de la Vega esa es su propuesta política real como la secretaría le ha marcado los pasos legales y le ha comunicado eso ese tipo de intervencionismo no se acoge legalmente usted recula y entonces lo que propone pues es una especie bueno de lo que llama usted convenio de buen hacer como el de Pinto pero claro primero traigo usted a Media Mar y luego hacemos el convenio señor Alejo es que lo que no es lo que no es lógico es que nos compare con el municipio de al lado una vez se sienta con el directivo de Media Mar y firma un convenio tendremos que empezar por hacer la modificación de terrenos señor Alejo y cuando esté aquí Media Mar nos sentamos todos los que estamos aquí y firmamos ese convenio de buen hacer al que usted llama y para eso no hace falta ni hacer una moción en la cual usted quería condicionar toda la modificación y que ha tenido que recular traigo usted a Media Mar y entre todos hacemos el convenio de buen hacer como usted llama y que hacen otros municipios no es lógico en política señor Alejo que luego vea publicaciones suyas diciendo que en estos tres años ha hecho 70 mociones y 50 enmiendas es que no me extraña se lo digo constantemente le puedo traer 5.000 enmiendas y mociones en cada pleno para proponer esto de aquí señor Alejo vamos a ser serios y vamos a utilizar los tiempos que tenemos que es poco en hacer cosas muy productivas para este municipio y esto le aseguro que no es nada más muchas gracias muchas gracias señor Caña pues la verdad es que no iba a intervenir señor Alejo no le iba a dar más bomba a su propuesta pero seré muy breve porque al final lo que me demuestra es que usted no tiene conocimiento del asunto que estamos tratando pero ningún conocimiento y que una vez más lo que usted buscaba era un titular pelotazo urbanístico partido socialista del equipo gobierno no quiere contratar a gente y vecinos del municipio en paro ese era su único titular y digo que era su último titular porque es que en su intervención me dice no, no si es que en la enmienda que hemos presentado digo que como por ejemplo no, es que no sale de usted los tres apartados y arriba pongo como por ejemplo sea un poco más serio señor Alejo si presenta una enmienda di exactamente lo que quiere no suelte tres ejemplos porque estos tres ejemplos luego pueden ser siete o no pueden ser ninguno si yo apruebo esta enmienda hoy esta moción le puedo decir mañana no, es que es como por ejemplo pues como por ejemplo no se hace nada como por ejemplo entonces como al final lo que usted presenta y no me cabe la menor duda que lo que buscaba era lo que ya ha tenido en cuanto al pelotazo y mañana decir que malo malísimo es el ayuntamiento de San Martín de la Vega que no quiere contratar a personal le recuerdo también que hemos sido un municipio de entre 10.000 y 20.000 habitantes que más paro bajo en el año 2017 y digo el municipio no digo el gobierno porque siempre he dicho y siempre me habéis escuchado que los gobiernos locales ni generamos ni bajamos el paro fomentamos como le he dicho anteriormente fomentamos pero los alcaldes no tenemos una varita mágica para decir voy a bajar el paro pero ya aprovecho y se lo recuerdo municipio de la Comunidad de Madrid que en el año 2017 bajó el paro más en toda la Comunidad de Madrid y lo que le pido es que yo sé que va a ser muy difícil pero que haya ciertos temas que usted trate con más seriedad con más seriedad porque es verdad que aquí vienen muy pocos vecinos pero que estos plenos se graban y mañana o pasó o cuando se cuelguen en el portal del Ayuntamiento de San Martín de la Vega usted va a hacer el mayor de los ridículos siendo un portavoz y un representante de los vecinos habla de recalificación no los terrenos no se van a recalificar con la modificación del SAUDE y aunque yo no soy nadie para darle a usted explicaciones porque lo que tiene que hacer usted es leerse el expediente de la modificación del SAUDE lo que se va a hacer con el SAUDE se lo explico así muy brevemente el SAUDE tiene diferentes sectores un sector es hotelero otro sector es terciario otro sector es industrial y diferentes fincas hay fincas que tienen el uso hotelero pero la otra finca no tiene el hotelero y tiene el terciario el industrial lo que se pretende hacer a grosso modo con esta modificación y le vuelvo a insistir que no es en este caso una recalificación porque la edificabilidad no se altera sigue estando la misma edificabilidad de las normas subsidiarias la misma edificabilidad lo que se hace es que todos los terrenos puedan tener la capacidad de todos los sectores que tienen actualmente usted habla del hotelero pero es que actualmente en el SAUDE se pueden hacer servicios industrial terciario tecnológico y hotelero todos esos o todas esas industrias ya se pueden instalar en el SAUDE pero dependiendo de la calificación que tenga el servicio se puede instalar en un terreno o en otro y lo que hemos demostrado durante estos últimos 15 años desde que se desarrolló ese sector es que ninguna empresa ha mostrado interés y principalmente es porque el hotel hay que colocarlo donde dice a día de hoy el plan parcial y esta modificación del plan parcial lo que dice es si en todo ese sector hay por poner un ejemplo cinco hectáreas para hoteles que se puedan construir cinco hectáreas para hoteles pero en cualquier sector de todo el SAUDE y a mí la verdad que a priori me parece una buena idea y señor Alejo yo creo que el Partido Popular que tenía la primera intervención se lo ha dicho a usted muy claro cuando venga Media Mar cuando venga el Corte Inglés cuando venga cualquier empresa no dude que el alcalde y cualquier vecino va a ir a esa empresa para firmar un convenio con nombres y apellidos para que contrate a personal de este municipio pero es que ahora mismo no se hay ninguna empresa es que quien está solicitando la modificación del plan parcial es el propietario de los terrenos que es quien lo puede hacer por iniciativa propia el propietario de los terrenos es quien lo puede hacer por lo tanto ojalá dentro de diez meses o de cinco meses o de un año aquí no haya un Media Mar haya cien empresas que nos reuniremos con las cien empresas para que contraten personal pero es que a día de hoy al propietario de los terrenos yo no le puedo decir que contrate o fomente personal porque es que no sé si va a construir es que no lo sé que a lo mejor vende o a lo mejor no vende o es que a lo mejor puede construir un hotel pues a lo mejor pero cuando haya una empresa con nombres y apellidos ten en cuenta que en este caso el ayuntamiento se reunirá y en cuanto a la única modificación que tiene este plan parcial es el comer que actualmente no lo contempla el comercio electrónico porque cuando se hizo el desarrollo del SAUDE pues el comercio electrónico hace quince o diecisiete años no estaba en alza como está actualmente la venta por internet y muchos portales web que ya todo venden por internet por lo tanto si hay que adaptarse a los nuevos tiempos nos adaptaremos pero también le recuerdo señor Alejo que es que esta modificación del plan parcial está en tramitación o sea ni está aprobada definitivamente falta todavía informes hay periodo de delegaciones cuando se cierre todo el procedimiento veremos en este caso si se aprueba o no se aprueba pero tiempo al tiempo señor Alejo yo sé que usted cuando se propone trabajar trabaja muy rápido pero tiempo al tiempo no puede pedir algo cuando ahora mismo se encuentra en fase de estudios y en fase de informes por diferentes en este caso sectores de la comunidad de Madrid por lo tanto ni vamos a votar ni podemos votar lo que usted pretende que como he dicho anteriormente son dos cosas hablar de pelotazo urbanístico donde no lo hay y volver a insistir que este equipo de gobierno no se va a llenar los bolsillos como ha dicho hace un rato y decir que este equipo de gobierno no quiere generar empleo pues ni una cosa ni otra y señor Alejo allá afuera o donde haga falta explicaremos a los vecinos como estamos explicando ahora mismo porque nuestro voto va en contra de esta moción y enmienda oportunista por parte del grupo municipal si se puede señor Alejo tiene usted la palabra bueno os la voy a volver a leer porque es que no sabe si enterar ninguno de los grupos políticos el partido popular el partido popular porque viene aquí de prisa corriendo no te la has leído seguramente no has podido reflexionar sobre ella y al hilo de lo que dice el partido socialista te enganchas a ver que pasa y el partido socialista pues porque no se entera básicamente básicamente porque no se entera de lo que pone de lo que pone y de lo que y lo que se solicita en la moción vale en la parte que pedimos o que se solicita dice que el ayuntamiento de San Martín de la Vega a fin de evitar la especulación urbanística que podría suponer la aprobación de modificación del plan parcial y todo lo demás proceda a la firma de un convenio por el cual se establezcan condiciones de carácter social así así como de control y beneficio para los vecinos como por ejemplo y el por ejemplo lo pone tanto en la moción como en la enmienda damos unos ejemplos de forma orientativa que se establezcan plazos máximos y trata y demás y demás en el segundo punto dice que se cree una comisión para la creación del convenio que tenga en cuenta a los partidos políticos y a los vecinos y en esa comisión es donde se decidirán o donde la participación ciudadana la gente decidirá pues qué tipo de cláusulas se pueden poner y se irá a negociar con las empresas que vengan todo eso requiere de tiempo evidentemente no hace falta que esté aquí en media marcha para hacerlo se pueden establecer unos criterios con los vecinos se puede ir haciendo ir haciendo las cositas ir empezando a avanzar si realmente se quieren llegar a esto y una vez que los vecinos los vecinos los partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo en una serie de puntos de proponer a las empresas que vengan se va y se les presenta eso dice la moción y eso dice la enmienda evidentemente nos hubiese gustado condicionar la adjudicación de justicia por supuesto que sí si alguien viene a hacer negocio al pueblo lógicamente es que sean los vecinos los que se beneficien o no yo sé que vosotros sois muy liberales tan liberales tan liberales tan liberales tan liberales que una de las de las características del partido popular es eso precisamente los perlotazos urbanísticos pues mire nosotros creemos que si alguien se va a beneficiar económicamente de unas acciones tan sencillas como es cambiar cambiar los los nombres en los papeles pues que redunden redunden en el beneficio de los vecinos y se puede condicionar mejor y si son los vecinos junto a los partidos políticos quienes creamos unos documentos que condicionen que condicionen luego a las empresas y se firmen de forma evidentemente de mutuo acuerdo no podemos imponerlo no podemos imponerlo ahora ya si podemos firmarlo verdad señor alcalde hace un rato era imposible de los imposibles en la primera intervención poderlo firmar menos mal que como pintor hace ya nos hemos nos hemos enganchado en cuanto a lo de recalificar si utilizo la palabra recalificación porque es mucho más sencillo de entender en todos por todos por todos los vecinos y por todos una recalificación es un cambio de las condiciones humanísticas dice señor alcalde que ahora mismo ya están todos ya tenemos bueno todas las parcelas se puede construir todo no señor eso no es lo que dice lo que ha presentado Inveravante lo que dice es flexibilizar el régimen de usos pormenorizados y de redistribuir la superficie edificable de uso lucrativo en zonas de uso homogéneo y dice la de hotelero grado 2 la de hotelero grado 3 y la comercial el relativo no dice no dice que se puedan construir hoteles donde se pueden construir ahora mismo industrias no lo que dice es como no podemos construir hoteles vamos a abrirlo a flexibilizarlo a construir cualquier otra cosa cualquier otra cosa que se nos venga en ganas y eso en la práctica lo que supone es que cuando tú dejas de restringir de restringir ciertas zonas y ciertas construcciones simplemente el valor del suelo sube sube porque lo que antes era solamente para construir hoteles ahora se puede construir otras muchas cosas y eso señor mío yo lo llamo pelotazo urbanístico es decir cuando alguien a través de un simple papel logra cambiar los usos para que sus terrenos suban es para mí es un pelotazo urbanístico y estamos hartos hartos de verlo además es una enmienda es una enmienda y una moción muy sencilla muy fácil de realizar que da realmente participación a los vecinos ustedes creen que es oportunista bueno ustedes creen que no deben votarla porque bueno porque es imposible hacer un convenio con las empresas que vengan fíjense en otros municipios antes que antes de dar el ejemplo de otros municipios de alrededor fíjense también ustedes un poquito y nada más muchas gracias se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal si se puede alternativa ciudadana por san martín de la vega sobre la modificación del plan parcial del saudé primero se votará la enmienda presentada por el mismo grupo de no prosperar se votará la moción y de prosperar pues no habrá que votar moción por lo tanto se somete a votación la enmienda presentada por el grupo municipal si se puede votos a favor en contra abstenciones por lo tanto no se aprueba la enmienda presentada por el grupo municipal si se puede y se somete a votación la moción presentada tal cual por el grupo municipal si se puede votos a favor en contra abstenciones cuatro por lo tanto decae la moción y no se aprueba pasamos al siguiente punto del día el sexto moción que presenta el grupo municipal si se puede alternativa ciudadana por san martín de la vega para el ahorro en el consumo energético tiene la palabra el señor portavoz moción para el ahorro en el consumo energético que presenta el grupo municipal si se puede san martín de la vega el objeto de esta moción es simple y concreto comprar energía en el mercado libre para ser independiente de las grandes eléctricas adoptando un modelo de soberanía energética que nos permita asaltarnos a las comercializadoras y ahorrar en la factura porque sería el propio ayuntamiento quien adquiriramos directamente en la subasta diaria la electricidad que consumimos por lo anteriormente expuesto el grupo municipal si se puede presenta la siguiente moción que técnicos municipales de san martín de la vega del ayuntamiento de san martín de la vega realicen un informe que analice los pasos a dar para acudir de manera directa al mercado mayorista de electricidad en el que se demandará demandará que esta proceda de fuentes renovables una vez analizado el informe del ayuntamiento de san martín de la vega pondrá los recursos humanos suficientes para la compra directa de la energía consumida por este asegurando que esta proceda de fuentes renovables tres que el ayuntamiento de san martín de la vega destinará el ahorro obtenido por la compra directa del mercado mayorista de electricidad a políticas sociales cuatro facultar al alcalde la firma de cuantos documentos sean necesarios y quinto publicar este acuerdo en los medios de comunicación el partido popular sin intervenir misma dinámica que antes dos turnos de palabra y cerrará el presentante de la moción bien el partido popular se va a extener de la moción hasta que no tengamos el punto uno del que habla todos los informes técnicos que avalen lo que usted propone nada más muchas gracias señor Neira Gonzalo de Obras buenas tardes de nuevo bien en primer lugar si me gustaría referirme a esta moción en lo que se refiere a la exposición de motivos como una exposición muy exigua yo creo que si de verdad ustedes apuestan por un modelo de soberanía energética por lo menos un poco para especificar y explicar a los vecinos en qué consiste podrían haber detallado un poco más en qué consiste este modelo qué resultados se han obtenido en aquellos municipios o instituciones en los que se ha aplicado también nos gustaría haber conocido un poco que ustedes hubiesen explicado en base a qué estudios se han realizado que garantiza un ahorro en las facturas en este caso de los ayuntamientos en definitiva un poco que ya que ustedes apuestan por este modelo que nos hubiesen explicado que hubiesen propuesto de una manera más informativa y más extensa acerca de qué se trata en relación a lo que ya ustedes proponen creemos que es una propuesta más idealista que realista en este sentido creemos y tenemos esta opinión porque esta moción la hemos estado consultando con los técnicos municipales como imagino que habrán hecho ustedes también claro no creo que ustedes hayan lanzado a la aventura sin tan siquiera conocer la opinión de quienes entienden de este tema en el ayuntamiento pero aparte de eso nosotros lo hemos lo hemos consultado y nuestros técnicos municipales han estado investigando acerca de en qué consiste este modelo y por ejemplo dónde se ha aplicado por ejemplo hemos llegado a la conclusión de que el ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid aplica este modelo y lo aplica contratando a una empresa para que sea esa empresa la que diariamente revisen el mercado los precios de la energía es decir que lo que ustedes proponen es saltarnos empresas para comprar directamente la energía entiendo que a través de contratar a una empresa para contratar directamente la energía entiendo que ese es el modelo que ustedes proponen porque además entenderán que teniendo dos ingenieros y dos arquitectos a día de hoy no podríamos tener a una persona específicamente para que diariamente comprase directamente la energía eso por un lado luego por otro entiendo que son ustedes conocedores de que el actual contrato que está en vigor de suministro energético va a entrar va a finalizar en breve para lo cual ya iniciamos con la anterioridad el nuevo procedimiento de licitación para una nueva contratación del suministro energético y para ello ya incluso se han convocado las mesas de contratación aprobar esta propuesta lo que supondría a día de hoy sería paralizar todo este proceso arriesgarnos a que este ayuntamiento se quedase sin suministro eléctrico porque como digo en breve va a finalizar el contrato vigente porque además para contratar esa empresa que tendría que contratar la energía entiendo y es muy seguro que también habría que hacer un proceso de licitación para contratar esa empresa por tanto en base a estos motivos no vemos posible poder desarrollar esta propuesta y en consecuencia votaremos en contra muchas gracias señor Alejo ¿les ha gustado de venir? contra señor Alcaña lo que traemos la moción es para que se haga los informes y demás entonces bueno usted sabe en cuanto a Partido Socialista preguntamos ¿tenéis alguna duda en la comisión informativa? no si tenían tantas dudas las he puesto hombre que te lo habíamos contestado en ese momento ahora se explican un poquito más todas estas cosas si tienen tantas dudas porque en comisión informativa que hay previa al pleno la respuesta fue no también me gustaría que se hacen informes técnicos y más bueno los presentase más que nada por saber si son ciertos o no son ciertos esos informes que dicen que hacen los técnicos yo ya dudo dudo mucho dudo mucho que sea que sea así nosotras el grupo municipal si se puede estamos siguiendo una especie de esquema o de proyecto energético para el municipio desde que se inició la legislatura esto comenzó en la comisión del urbanismo del 2015 donde propusimos el cambio de lámparas por luminarias o sea que el Partido Socialista luego empezó a hacer bien hecho además en lo que vamos de legislatura luego presentamos una moción para establecer una tasa a las empresas eléctricas donde el Partido Socialista al final ha hecho así así de aquella manera teniendo en cuenta que el aprovechamiento público no se puede de lo que hacen estas empresas del suelo urbano no se está cobrando porque no entraron luego presentamos otra moción más contra la contaminación lumínica en forma de ahorro tanto lumínico como de como de estudio de las zonas donde se podría ahorrar energía una moción más para establecer el sistema de la UNED 50-50 que costaría cero euros al ayuntamiento y que consiste básicamente en que el ahorro producido en los edificios públicos sobre todo en colegios el 50% vaya para los colegios públicos 50% para el ayuntamiento y ahora pues presentamos un pasito más que es ir al mercado mayorista para la contratación de la energía eléctrica como bien ha dicho la sociedad socialista hay municipios que lo están haciendo ahora mismo los métodos son por empresa nosotros proponemos que se hagan primero los informes técnicos para empezar a estudiar una cosa de hoy para mañana bueno si proponiendo un proyecto de futuro en el tema de la energía eléctrica ahora mismo Rivas está en torno al 20% de ahorro San Martín de la Vega eso supondría aproximadamente unos 200.000 euros no está mal ahorrando 200.000 euros en electricidad que es lo que lo que gasta lo que gasta el municipio ¿cómo se hace esto? bueno hay no solamente el municipio de Rivas hay muchísimos otros municipios como puede ser Avilés municipio del País Vasco que ya lo están aplicando lo están haciendo las formas son diversas unos contratan a empresas que les hacen esa compra otros contratan técnicos para hacer esa compra como lo que decimos en la moción es que se estudia cómo hacerlo pues bueno vamos a ver cuál es la forma más viable para este ayuntamiento a nosotros nos gustaría que fuesen contrataciones directas pero si es verdad que bueno que tenemos la losa encima de que a los municipios no se les permite contratar y hay que tirar a veces por el lado de las empresas ya se vería cómo hacerlo lo que proponemos es que los técnicos empiecen a hacer informes se empiece a estudiar bueno y que empezamos a empecemos a mover un poquito el tema son mociones políticas las que se traen las que se traen aquí no tiene sentido primero si tenían tanta duda no las expusiesen en el momento que tenían que exponerlas en la comisión informativa y segundo que voten en contra de una moción que lo que básicamente dice es empezar a estudiar las cosas empezar a hacer esos informes técnicos una vez he hecho los informes técnicos bueno y proponer los recursos humanos que harían falta recursos humanos necesarios si fuesen empresas o no lo decimos en la misma moción y que el destino del ahorro producido que nosotros creemos que podría ser en torno a los 200.000 euros en San Martín se dedique a políticas sociales no creo que haya ningún problema en aprobar esta moción salvo el no el no el no de todos los plenos a las propuestas que trae este grupo político porque lo único que sabe decir el Partido Socialista a estas propuestas es siempre lo mismo no no nosotros tenemos bueno una planificación y un plan de como queremos que sea energéticamente y que y que tipo de acciones tener en San Martín de la Vega tanto para ahorrar como para educar como como para ser digamos un municipio más verde y lo vamos a seguir llevando a cabo nada más muchas gracias muchas gracias señor Ocaña es el intervenir gracias señor alcalde el motivo de mi abstención es porque este grupo popular se mantiene firme en lo que le dice en muchos plenos señor Alejo nunca aprobaremos una moción de su grupo sin informes técnicos que corroboren que se puede hacer y sin el propósito bien marcado de lo que usted propone señor Alejo no hace falta hacer mociones para pedir informes técnicos lo puede usted pasar por registro o incluso yo a veces de forma directa se lo he solicitado y no hay ningún problema no hay que abrir un procedimiento de moción para que los informes técnicos se pongan a trabajar no señor Alejo usted y si quiere que levantemos la mano una moción de su grupo que aquí representa lo que tiene que hacer es traer esos informes técnicos que avalan su propuesta poner una moción con informe de tesorería informe de intervención informe de secretaría que diga que este ayuntamiento se ahorra efectivamente 200.000 euros en la electricidad y le aseguro que soy el primero que haré así a favor téngalo usted claro lo que no puede venir es pleno tras pleno a decir que vamos a abrir el debate y una propuesta para que los informes técnicos empiecen a elaborarse no hace falta hacer una moción señor Alejo se lo he dicho muchas veces no estamos en contra en poder estudiarlo pero de verdad me parece que el único propósito de todo esto claramente es decir que en sus cuatro años ha hecho 15.000 mociones nada más muchas gracias muchas gracias señor Caña señor Alejo lamentablemente si hace falta hacer mociones nosotros hemos pedido informes técnicos y jurídicos y si nos han negado porque no tienen relación con lo que va al pleno o con lo que está haciendo te puedo enseñar la respuesta del señor alcalde negándonos los informes técnicos lamentablemente si hay que traer mociones entonces lo que traemos es una moción para hacer los informes técnicos informes que ya en otros aspectos han sido denegados a este grupo municipal ojalá los informes que pedimos no los hagan pero no es así no es así lo siento mucho pero no es así por lo demás ya te digo Marcos si es que lo que traemos aquí es sencillo llanar los informes técnicos y empezar a estudiar unas medidas que creemos que son buenas para el municipio creemos que ahorrar en la factura de la luz un 20 un 10 un 5% un 2% por poco que sea bueno será y si además ese ahorro se destina a políticas sociales mejor todavía porque falta así de sencillo y lo que proponemos es eso iniciar los estudios las mociones son son iniciativas políticas para que se hagan cosas así de sencillo y lo que traemos aquí es una iniciativa política para que se empiece a estudiar el tema del consumo energético de cómo podemos ahorrar de cómo podemos ser además más eficientes en el tema en el tema de comprarlo en fuentes renovables y no hacer una licitación dárselo a Bedrola por el precio más barato más caro como sea y olvidarnos y no tener responsabilidad en el tema de dónde compramos o qué tipo de energía utilizamos un ayuntamiento ya te digo como Rivas Avilés Valladolid Zaragoza Madrid están haciendo este tipo de este tipo de iniciativas y las están llevando a cabo con muy buenos resultados que el Partido Socialista y el Partido Popular deciden que no tiene que ser así bueno no pasa nada seguiremos nosotros vamos a seguir trayendo emociones vamos a seguir proponiendo cosas que creemos que son buenas para el municipio y vamos a seguir haciendo el mismo trabajo que venimos haciendo toda la legislatura yo sé que ustedes del Partido Popular les da no sé qué como repeluso hacer una simple moción pero bueno nosotros no nada más muchas gracias muchas gracias señor Alejo se somete a votación el punto sexto en el orden del día moción del grupo municipal si se puede alternativa ciudadana por San Martín de la Vega para el ahorro en el consumo energético votos a favor tres abstenciones cuatro en contra ocho por lo tanto decae la moción presentada por el grupo municipal si se puede y pasamos al siguiente punto en el orden del día el séptimo dar cuenta del decreto de alcaldía de 9 de mayo del 2018 relativo al día de permiso adicional para el personal del ayuntamiento San Martín de la Vega tiene la palabra o bueno es dar cuenta perdón como es dar cuenta pues bueno el decreto está en el orden del día el siguiente el octavo pasamos al siguiente es dación de cuenta de los decretos de alcaldía dictados durante el mes de abril del 2018 alguna duda sobre los decretos de alcaldía pues como es dar cuenta pasamos en este caso al tercer bloque comprendido en el asunto del día asuntos de urgencia pues si no hay ningún asunto de urgencia pasamos al punto noveno en el orden del día rogos y preguntas empezamos por orden el señor Cano y terminaremos por el señor Caña si os llevo preguntando tiempo y me gustaría que me contestase ya de una vez el tema de la reina de las fiestas vale simplemente para recordároslo al concejal de cultura o a la concejala de festejos en que forma se fomenta la cultura con la reina de las fiestas de San Martín sobre el aula medioambiental que se ha hecho en Gózquez que se inauguró creo recordar en septiembre del año pasado no sé si me equivoco pero solamente se ha hecho una única actividad en todo el tiempo que lleva esa aula funcionando me parece bueno un poco tirar el dinero si hasta ahora no se ha hecho nada lleva más de nueve meses abierta y solo creo que se ha hecho una actividad me gustaría saber si se han hecho más actividades o no también me gustaría saber si hay algún tipo de plan o de o de proyecto para hacer cosas ahí pues vamos se ha gastado el dinero mucho o poco pero está ahí sin hacer nada sobre el circuito este de de cosas que se ha inaugurado recientemente me gustaría saber hasta ahora cuántas veces se ha utilizado por los colegios también me gustaría saber porque creo creo y si me puede contestar ahora mismo mejor que no hay servicios ¿hay servicios en el circuito este? no hay circuito con ninguna pista me gustaría saber si se va a intentar solventar de alguna manera teniendo en cuenta que si se van a dar clases allí por los niños y la dar clases a un sitio donde no hay un simple aseo o un grifo de agua y demás en horario escolar sacándolo del colegio supongo que media hora antes llevándolo media hora después me gustaría saber si se va a poner algo temporal o por lo menos en los días no cuando esté abierto al público general pero si cuando los niños vayan a dar las clases de educación vial y también me gustaría saber ya por último sobre el tema de los solares que os he pedido por escrito la documentación me ha sorprendido ver que ni en el 2016 ni en el 2017 se ha iniciado ningún expediente de sancionador pese a ver informes que indican que hay solares que no cumplieron ese año con la limpieza oportuna y pese a haber sido comunicado de que deberían limpiarlo porque no se ha abierto ningún expediente sancionador y porque no se ha hecho la ejecución subsidiaria también me ha sorprendido bastante y os invito a que leáis completo el título de la ordenanza limpieza y vallado porque no hay ninguna ninguna comunicación sobre los solares que están sin vallar también es obligación vallarlo ni el 2017 ni el 2016 ni el 2017 que son los los informes que habéis pasado os recuerdo que en el 2015 me dijiste que ibas a cumplir la ordenanza de civismo os corregí que era la de limpieza y vallado de solares creo que que bueno simplemente me gustaría saber por qué nos está sancionando a los vallares a los dos propietarios de los solares que están incumpliendo continuamente la ordenanza nada más antiguo popular de sin intervenir señor Ocaña sí gracias en primer lugar queríamos saber en cuanto a la posición del mercadillo de los miércoles que según nos han informado parece que ha sido trasladado al parking aledaño a la piscina no sabemos si temporalmente o no y la razón por la cual los afectados de los puestos no estaban informados de este cambio y les pilló sobreaviso a más de uno que nos ha comunicado en segundo lugar en cuanto a los gastos de fiestas patronales que se han publicado en la web y redes sociales de este ayuntamiento sí me gustaría solicitar un informe de intervención y concejalía de Hacienda que aclare si esto es así y si se ha conseguido ese ahorro que tanto han querido vender en las redes sociales y por último me gustaría saber en cuanto al corte de la circulación el 22 de abril día de los vistos de las fiestas patronales en la avenida de San Martín por la cual se invade por parte de los viandantes la carretera y queda ininterrumpido la circulación por parte del servicio público de transportes y los coches que quedaron allí y quería saber si había una autorización en firme por parte de este ayuntamiento y en caso de que no lo hubiera pues un informe policial que explique su actuación y órdenes que se con respecto a ese día ya que estaban presentes allí y bueno a modo última pregunta que me ha resultado bastante curioso quisiera saber de la veracidad de que se le nieguen informes a un concejal de este ayuntamiento nada más muchas gracias muchas gracias empezaremos a contestar en este caso por alcalde iremos hacia la derecha contestando los concejales lo que no puedan contestar porque no haya documentación se contestará por escrito en cuanto al tema de la reina de las fiestas señor Alejo creo que si no se lo ha dicho ya se lo diré en el presupuesto municipal hay una serie de apartados que desde intervención tiene que desglosar las diferentes subvenciones en este caso la subvención de de las reinas el dinero que se da más de las reinas no había un apartado porque esto es legislación no municipal sino que viene de los presupuestos y se metió al apartado de cultura por lo tanto no es una cuestión que nosotros creamos si es más o menos cultura pero era el único apartado en vinculación económica para la realización del presupuesto del 2018 donde encajaba dicha subvención referente al aula ambiental se han realizado dos actividades una fue con menores un taller de plumas que se hizo y una demostración de aves rapaces en el aula medioambiental se utiliza diariamente por los agricultores del municipio en este caso donde se reúnen para hablar y debatir temas del soto del tamarizo y se ha hecho una excursión con los mayores del municipio que comprendió tanto la bolleriza gozquez y diferentes puntos y visitaron el aula medioambiental donde se dispone de información para el municipio no solo del aula medioambiental sino de los recursos naturales que tiene este ayuntamiento hay programada una vez que tenemos ya presupuesto municipal para el 2018 hay programada una actividad que si todo va bien comenzará en el mes de septiembre y que serán los meses de septiembre octubre noviembre y diciembre los que se desarrollarán durante los cuatro meses los proyectos en el aula medioambiental como digo se desarrollará a partir de septiembre circuitos de coche le contestará el concejal de seguridad los solares la pregunta creo que entró la semana pasada si no ha sido esta ahora yo no lo recuerdo se procederá en este caso a que usted pueda consultar los solares y en este caso desconozco si se han sancionado o no porque es verdad que mayoritariamente entre el 85 y el 90% de los solares en el momento que reciben la carta y se les da la ordenanza se limpian actualmente no señor Alejo le estoy contestando en cuanto a lo siguiente las siguientes preguntas ya eran directamente del señor Ocaña cambio de mercadillo le contestará la concejala en cuanto a los gastos de fiestas patronales solicitaré en este caso a la concejala de Hacienda si hay posibilidad de realizar ese informe si no se le dará un estado de ejecución del presupuesto para que pueda haber las partidas pues como siempre hemos indicado dentro de la partida de festejo no entran solo las fiestas de abril sino que entran diferentes partidas presupuestarias que se hacen a lo largo del año y en cuanto al corte de circulación le contestará el concejal de seguridad y en cuanto a la denegación de informes no es de todo cierto pero si es verdad que esta alcaldía de presidencia algunas veces le ha informado al grupo municipal si se puede como o cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir en este caso para solicitar informes no es que se denieguen como tal pero como bien sabrá usted porque creo que la experiencia se lo dice porque en este caso al partido socialista también lo pasó en varias ocasiones no es que se denieguen informes porque si lo que no podemos hacer es tener a los servicios técnicos o en este caso a los jurídicos cada dos por tres haciendo informes cuando hay temas muchos más importantes algunas veces y otras veces si se ha solicitado un informe pues se solicita y no hay problema tiene la palabra el señor concejal de seguridad buenas tardes bien referente al circuito de educación vial ahora mismo no le puedo dar el alto concreto de cuantas veces se ha utilizado lo solicitaré y se lo facilitaré lo que si le puedo decir es que desde que se abrió se utiliza todas las mañanas de lunes a viernes por todos los colegios a excepción de los días que ha llovido que lógicamente se ha tenido que suspender la actividad respecto a los servicios la pista no dispone de aseos como el resto de pistas del municipio pero en el caso del tiempo que duran las clases prácticas de educación vial se ha alquilado un aseo portátil que es utilizado durante esos días y que se retirará una vez finalicen las clases respecto a la pregunta formulada por el Partido Popular del corte de la calle de la avenida San Martín el 22 de abril se nos comunicó por parte de policía local que conforme avanzaba la tarde cada vez había más gente en las inmediaciones de la avenida San Martín no solo en la acera sino que ya estaban invadiendo lo que es la propia calzada y no es que se autorizara el corte de calle sino que el propio ayuntamiento procedió al corte de calle precisamente por seguridad debido al gran número de personas que había allí concentradas se comunicó previamente al servicio de transporte público y allí permanecieron varias patrullas de la policía local hasta que por parte de este servicio se apreció que se podía volver a abrir la vía muchas gracias respuesta más por parte de los juzgales pues las que no ceden verbalmente se contestarán por escrito ahora el público como bien sabéis hay un turno o sin preguntas aquel que desea preguntar algo tiene que hacerlo si hay varias preguntas correlativas y en este caso si se dispone de la información se contestará algún vecino o vecina desea intervenir pues si no hay preguntas se levanta la sesión buenas noches muchas gracias a todos